¿Cuántos chicos votan por primera vez? A ver, son un millón quinientos sesenta mil setenta y cinco electores que van a participar por primera vez en estas elecciones regionales y municipales. De un padrón electoral que considera veintitrés millones trescientos mil electores aproximadamente. O sea, no es un grupo pequeño, es un grupo considerable, pero además hay que mencionar que a diferencia de anteriores procesos electorales, en esta ocasión se han incorporado en el padrón aquellos electores que cumplen años del veintidós de octubre dos mil diecisiete, fecha en que se cerró el padrón, hasta el mismo día de la elección. Que antes no estaba. ¿Cuánta gente nueva va a votar? Entonces, estos, este grupo de jóvenes que cumplen años entre el veintidós de octubre dos mil diecisiete al siete de octubre, son quinientos mil electores aproximadamente. Pero, si hablamos de personas que votan por primera vez, son un millón quinientos mil. Un millón quinientos mil personas que está evidente, son gente muy joven, gente que ha salido del colegio hace dos años, con la crisis educacional que tenemos, el déficit de comprensión lectora, con toda esta desilusión con respecto a la política, esa gente puede votar para cualquier lado.